Si un amor cayó del cielo, no pregunto más En mis sueños nunca pierdo la oportunidad Aunque a veces se equivoquen, no confundo más Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel Siempre soy, ya es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles Mutación del porvenir es eternidad No me hablen de esperanzas vagas, persigo en realidad Siempre soy, ya es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles Divina obscenidad, dar el máximo de fiel Sin librarte de mí, amo dejarte así Palabras profanas, de tu boca pura Cosas imposibles Toda mi dulzura, pendula sobre ti Amo dejarte así Amo dejarte así Amo dejarte así